¿Qué es la organización de Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra? ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Qué evaluación es la que hacen ahorita después de esta actividad que tuvieron aquí en Atenco? Bueno, esta reunión estuvo muy buena, se tomaron acuerdos muy buenos. Lo que veo que cada vez que hay reuniones van creciendo más a través de tanta impunidad que existe en nuestro país. La gente se está organizando mucho mejor, estamos aprendiendo muchas cosas. Y yo creo que sale algo bueno de esta asamblea. Y no sé si también nos podría hablar un poquito de cómo está la situación ahorita allá en Puebla. Bueno, en Puebla ahorita se está trabajando, ahorita los compas se están metiendo a amparos. Ahorita es lo que se está trabajando para lograr detener el gasoducto. A través de todo esto que está sucediendo, el gobierno pues está callando a la gente, ¿no? Ahorita está moviendo órdenes de aprehensión. Hay 10 órdenes de aprehensión en contra de los compas de San Lucas Tulcingo, de San Juan Amecal y de Zacatepec. Ahorita esas órdenes ya están, pero aún así los compas se están organizando. Les chingaron dos radios comunitarias, que es la de Azotottsin y Zacatepec. Pero aún así no doblan las manos, se va a seguir con el sonido que tengan, se va a seguir informando a las comunidades. Sabemos que el gobierno nos quiere acallar de una forma o de otra, pero cuando nosotros tenemos la razón, no nos va a poder acallar. No sé si quisiera mandar un mensaje a la gente que no vino, al que... Pues sí, compas, que sigamos adelante, que la lucha sigue y que este es el principio de un gran comienzo. Y que tenemos que luchar porque no somos nosotros nada más, vienen los grandes futuros que son los chavos. Y que nosotros somos el inicio para algo bueno, para que nuestro país cambie, que debemos de enseñarles a los hijos a tener dignidad. Llevemos esto también a los hijos, no nos lo pedemos. Ellos van a ser el futuro y nosotros vamos a ser el ejemplo de los hijos. Sigamos adelante, ni un paso atrás, como dice la consigna, y apoyémonos los unos a los otros porque solamente así podemos ganar. Muchas gracias, compañera. Gracias, compañera. Gracias. Gracias.